Muy buenos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, muy atentos porque esta noche hay gala de supervivientes y ahora mismo los foros están que arden porque piden la expulsión disciplinaria de Yaiza Yaiza ha sido una de las personas que más acosaron a Raph en su momento A Raph ya sabéis que ha sido salvado esta semana y ahora parte como uno de los favoritos O sea, todo lo que han hecho a este chaval al final se ha vuelto en contra de los que lo acosaban y puede que gane el concurso solamente por lo mal que lo han hecho pasar Jorge Vázquez también llamó la atención a Yaiza en su momento por cómo estaba tratando a Raph y para que lo haga el propio presentador, imaginaros cómo estaban ya despreocupados en la productora cómo se estaba yendo todo de las manos, hubo acusaciones de que el programa estaba fomentando el odio para directamente subir las audiencias ¿Vosotros qué pensáis? Yo creo que igual que Raph ha sido de los primeros salvados a la mínima que hubo votación popular Hoy Yaiza puede ser expulsada de una manera bastante clara Quiero que comentéis qué opinéis Otras personas que están nominadas son Arelis, Manuel Cortés y Raquel Arias Manuel Cortés también tiene muchas papeletas pero últimamente se ha relajado Yo creo que ha recibido información del exterior de lo que estaban haciendo en el artídiculo y Yaiza se sigue llevando todos los palos Comentad, opinad, suscribirse, beso enorme y chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!